¡Oy! Yo lo llevo a salir, que no le voy a acomodarlo. A ver, primero lo voy a desconectar. Va. Pues ya amigos, ya estamos a punto de partir. Está haciendo un calor, pero... Infernal. Está muy cañón. Y bueno, pues vamos a ver qué tal nos va el día de hoy. Ahora sí me tomas unas fotos chidas, güey. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Bien, amigo. Vamos a darle. Bueno amigos, pues vamos a hacer aquí la bajada. Y supone que quieren que pasemos todos juntos en ese riecillo. Yo pensé que iba a ser de uno por uno, amigos, pero... Quieren todos juntos. Entonces, pues ni pecs. Vamos a ver cómo nos va. Vamos a ver qué show. Vamos a darle sabroso como jugo de manzana. A ver quién sé qué hay primero. ¿Qué? ¿La pasamos en segunda, amigos? ¿La pasamos en primera? No, yo veo que esta se pasa en segundita, ¿no? Ya está en tercera, puede ser, no sé. A ver. Ah, segunda está perfecta. Segunda, segunda está chida. Segunda está chida. Ahí está, sabrosito, rico. Ah, fácil. Fácil, fácil. Fácil, fácil. Rico, rico. Neta, ven este paisaje. Está bien loco, eh. Está pero bien bonito. Ay, papá. Papá, papá, papá. Aquí ya se siente sueltito. Se siente suelto. Y eso que ya llovió un poquito, eh. Porque si no estaría... Estaría acá patinando bien machín. Este showboy, güey. Me cago porque... Como se mojó en los posapies. Es cara, amigos. Ya nada más somos cuatro adelante. De todos los que vamos. Ya nos quedan cuatro. El instructor. Este Leóncio, que es, pues, este... Ahora sí que es piloto. Se dedica a esto. Este brother, que se cayó. Hijo de tu madre. Con esa piedrota. Y... Y yo. Y ya los demás ya se quedan atrás. Ah, la más. Ya está. Ya está demandante. Ya está un poquito más demandante. Pero se está comportando a la altura esta niña, eh. Muy bien. Está de huevos, güey, eh. Luego no más. La piedrota, güey. De enfrente. Yo te dije a su perra madre, güey. Están listas, sí, güey. Sí, que... Vamos. Buen paso, eh. Muy buen paso. ¿No estás dando cuenta que sí se me está agrafando la venta de atrás? Sí, pero... No, no mucho, ¿no? Normal. Yo creo que es normal. Bueno, creo. Pero, güey, ya estuvo. ¿Ya está bien? Sí, güey. Sí, güey. Me voy. Me voy a ir aquí, güey. Pero, pues, ya pisa ahí, güey. No, pues, ahí no va. ¿Vienes grabando o no? Ah, deje. Seguro venía a sacar, mamón. No, no. Sí, no, güey. No está, cabrón, güey. ¿Estás bien? Sí, güey. ¿Estás bien? Vamos. ¿Me votó? ¿Me prende? ¿Pisa? No, en esa madre ya no hay salida, güey. Ya no hay salida, güey. Va, va, va. Vamos a darle. Pues, según ya empezó lo difícil, amigos. Y sí, ya se nota un poquito más de complejidad, ¿eh? Un poquito más técnico el tema. Mucha piedra suelta, piedra grande. Camino más estrecho. Está, sigue compacto aquí. Burrillo. Ahí está, ahí está. Me salgo, me salgo. Ahí vamos, ahí vamos. ¿Dónde? ¿Sabes qué, mamá? Si después de no darle a... Después de ya no darle, es como... ¡Wow! Ahí está, venga. Pero el torque me gusta. Esto es lo que me da la... La sensación de chidez de la moto. Porque este torque me endereza luego, luego. O sea, lo barres muy cañón. Si te pasas de lanza dándole acelerón. O te enderezas rápido. Entonces está chido. Venga, venga. Uy, ya salí la canción de Rock. El Rock. Dicen que la subida va a ser la chida. Entonces... Bueno, vamos a ver. Qué bonito está aquí, ¿eh? Pura naturaleza. No, sí, ya no pasa nada aquí. No pasa nada. Dijeron que solamente pasaban caballos. Motos y bicis. Y perrillos, yo creo, ¿no? Aquí está ya la parte chida, ¿eh? Venga. Venga, papito. Oh, aquí está ya. Más extremillo. Pero como la moto está baja, tampoco hay tanta bronca. Aquí hay que apretar bien las piernas. Y que el rim mintiuna haga lo suyo. Bien, todos. Ahí está, ahí está. No manches, está bien apretado aquí ya, ¿eh? Sí está bien apretado. Pero con la canción de Rocky... Pues creo que este es un paso como técnico, amigos, ¿eh? Entonces... Vamos a ver cómo se desempeña este show. Se ve como que sí está técnico. Vamos a ver qué show. Se ve, se ve chido este desmadre. Vamos a ver. Paso técnico, sabroso. Sabroso. Qué ricura, papi. Qué ricura. Ah, no manches. Qué mal onda que estoy todo afónico, amigos. Pero está de lujo este show, ¿eh? De lujo. ¿Subiremos en segunda? No sé, papi. Ya, no, es que sí sube en segunda. Vamos a darle. En la cámara, ya saben que nunca se ajuste a sus videos. Pero está... Ay, güey. Está buena, ¿eh? Esa, mis povos. Eso. Jala el sabor. Y luego de noche, ¿no? Está subiendo así. En puro segundón, ¿eh? No, es que esta tiene torque, pero de eso ahora, papito. Vean, vean qué bonito. Qué bonito sube esto. Segunda. Bajamos revoluciones y no muere. El torque está sabroso, ¿eh? Me gusta, me gusta. Ay, qué rico. O sea, nunca había robado de noche. Así con la banda. En la tierra. Expulse. Hero. Por favor. Amistad. Compañerismo. Neta que esta marca haga este tipo de roba está padrísimo. Porque fomenta mucho. Uno. El motociclismo. Dos. La camaradería. La camaradería. Ay, güey. Y... Y guau. No sé, o sea, la verdad. Las experiencias que nos transmiten a nosotros, digamos. Yo... Pues... Influencer, así por decirlo así. Que viene, que les platique cómo se siente la moto. La sensación que me transmite. No, más. Está bien padre. O sea, son... Cuando... Y está padre. ¿Saben estas marcas regularmente cuando hacen ese tipo de eventos? Y... Y lo voy a decir así, sinceramente. Es porque saben... Saben qué anda con su moto. Y la neta es que... Pues sí. No, le... O sea, saben que esta moto rifa. Saben que esta moto aguanta. Y pues, dicho y hecho, aquí andamos dándole sabroso, ¿no? Entonces, qué chido, ¿no? Porque es mal que luego se aventuran a hacer ese tipo de cosas porque no confían en sus motos. ¡Qué divertido! ¡Ja, ja, ja!